Amigos, un saludo bien especial para todos ustedes en esta oportunidad en OZ Producciones en el marco de la primera Maratón Radial Salsera nos encontramos con nuestro buen amigo Edwin, Edwin Salserín que siempre está con nosotros promocionando la buena música ¿Qué tal Edwin? Un abrazo bien especial y bienvenido a los grandes momentos de OZ Producciones Otoniel, para mí es un placer siempre, mi hermano, amigos de hace muchos años un placer siempre estar en OZ Producciones Bueno, Edwin, ustedes también tienen a la par de este gran evento aquí en el Centro Comercial Calima un evento en la ciudad de Bogotá, al occidente de la capital colombiana cuéntenos de qué se trata y cómo está programado Claro que sí, es un evento que hace parte también de los eventos del Centro Comercial Calima es un evento donde vamos a encontrar a una gloria del fútbol colombiano, Oton estamos hablando del bar de Wilmington Ortiz ¡Tremendo! Tremendo, él colocó un bar en el bar de Castilla aquí en Bogotá y mañana vamos a hacer un evento grandísimo donde vamos a tener coleccionistas, dos orquestas en vivo y bueno, miles de regalos y lógicamente la presencia de Wilmington Ortiz también ¿Qué orquestas van a estar? Y vaya pensando en la dirección porque la vamos a dar Claro que sí, claro que sí, la primera orquesta va a ser Congas Orquesta haciendo un homenaje al grupo Nietzsche y la segunda orquesta se llama la Salsoteca DC, es una orquesta nueva de unos pelados bacanísimos y bueno, van a estar ahí haciendo su primera presentación en vivo Excelente, bueno, este evento es el primero que realizan allí macro, grande o ya ha habido otros y van a programar otros más adelante Bueno, Wilmington Ortiz ahora, conocemos la faceta de él como futbolista ahora la vamos a conocer como salsero Wilmington Ortiz ahora es empresario de salsa el objetivo es lanzar el bar porque pues este va a ser el primer evento macro que él hace y de ahí en adelante todos los eventos van a ser en el bar de Wilmington Ortiz Oh, de maravilla, perfecto Cuéntenos cuánto vale la entrada, aforo de cuántas personas, detalles de la logística Claro que sí, la entrada vale 8 mil pesitos únicamente por persona al bar entran 350 personas ya tenemos un aforo bastante importante así que por favor apónganse a comprar su boleta y bueno, el objetivo es ir a disfrutar, ir a conocer a Wilmington, las orquestas y bueno, todo El evento es hoy, en las horas de la tarde, hoy sábado 14 de abril en las horas de la tarde, a partir de qué hora la gente puede empezar a llegar y hasta qué hora es la rumba Claro que sí, el evento empieza a las 4 de la tarde con el encuentro de coleccionistas Ok A las 9 y media de la noche empieza la primera orquesta que es la Salsoteca DC A media noche va Congas con un homenaje al grupo Nietzsche importante, en Congas orquesta está el maestro Lalo Rodríguez está la cantante Luster Ortiz quien fue una de las fundadoras de las diosas del vallenato Claro que sí Y también está Luis Pacheco, quien fue la percusionista del grupo Nietzsche Entonces esto va a ser bastante importante, va de 4 de la tarde a 3 de la mañana Y seguramente vamos a tener alguna locución del maestro Wilmington Ortiz, hablándonos un poquito de fútbol, aunque sea breve lo queremos escuchar Claro que sí, él no solamente va a estar hablando de fútbol, sino también va a estar hablando de salsa, lo vamos a tener también como programador especial allá en la tribuna Edwin, pues le deseamos muchos éxitos hoy en este gran evento Aquí está la dirección amigos, aquí está la dirección para que vayan y visiten a Edwin y a Wilmington Ortiz en este establecimiento que el nombre es La Tribuna del Viejo Willy Ah no, de maravilla la Tribuna del Viejo Willy, eso va a estar de película hoy Así que nos vemos allá en este espectacular establecimiento, la Tribuna del Viejo Willy La invitación para que nos acompañen hoy, Edwin Claro que sí, a todos los fanáticos de OZ Producciones, a los amigos de OZ Zapata Por favor, los esperamos, los esperamos Hoy, desde las 4 de la tarde, en la Tribuna del Viejo Willy Haciendo, hablando de salsa, coleccionistas, dos orquestas, regalos, camisetas firmadas por Wilmington Ortiz Los esperamos Excelente, Edwin con nosotros, Edwin el salsero mayor que siempre está con nosotros en los especiales de OZ Producciones Respaldando la buena música, la buena salsa y la cultura colombiana En los especiales de OZ Producciones Los esperamos hoy en la Tribuna del Viejo Willy Un abrazo para todos Un abrazo, adiós